Música Hey banda, como están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos con Juan Carlos de Suzuki Motos. Vamos a platicar acerca de cómo hacerle para llevarte una Suzuki a crédito. Y vamos a platicar sobre la Gixxer y algunas otras. Primero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Estamos felices de que nos acompañen acá en la casa. Esta primera edición en Guadalajara ha sido todo un éxito. Qué gusto saludarlos, gracias por estar acá en su casa. Ya, chido. Bueno, pues vamos a platicar sobre una de las motos más pedidas, que es la Gixxer 155. ¿O 150 es...? Es 155, pero la publicamos 150. Para más fácil, más corto, tal vez me estoy confundiendo, pero no, así es. Ok, ¿cuánto cuesta sacar la crédito y todo el rollo? Mira, es más sencillo de lo que de repente nos imaginamos. Hay cierto tabú sobre, híjole, qué tan difícil es tramitar un crédito, qué tan accesibles. Y la verdad es que no, no nos va a costar nada de trabajo. Los requisitos son mínimos, tener una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad. Y pues también hay un estudio pequeño sobre tu historial crediticio para que te digan si eres viable o no. Y hay planes súper atractivos. En específico... ¿En comprobantes de ingresos? ¿Pides comprobantes de ingresos? En algunos casos, por el historial puede ser. Pero si no, no, no es necesario. O sea, te hacen una pre-evaluación. O sea, realmente ese puede ser el requisito a veces. Sí, si ese no es un MOST, ese puede ser. Depende de tu historial crediticio. Bueno, eso es algo muy, este, como muy de Suzuki, porque todos otros lados, si te piden forzosos, mínimo tres meses de nóminas, de recibos bancarios, no sé. Sí, depende de tu historial, repito. O sea, no es necesario o no es un requisito, obviamente. Y aquí lo que hacemos es acercarte a tu moto, es la moto de tus sueños. Entonces, queremos que tengas ya la Gixxer en la casa. Muy bien. En el caso de la Gixxer, ¿cuánto cuesta? Mira, tenemos dos versiones, la Naked y con carrenado. Entonces, ahí tienen que estar pendientes, visiten a cada uno de los distribuidores. Hay ciertas promociones específicas para cada región. También tenemos ahí algunos planes en especial. Por ejemplo, te voy a platicar, en el caso de Santander, desde 20% de enganche y hasta 60 meses. Entonces, antes era un plazo bien cortito, 24, 36. No, acá tenemos 60 meses. Lo que hace que tengas una mensualidad súper chiquitita. Parten desde 1,200 pesos más o menos las mensualidades a 60 meses. Entonces, la verdad es que ya no tienes cómo decir que no para que te lleves tu Gixxer a casa. Ok, son 20% del valor de cualquier moto. El valor de contado de cualquier moto. Ok, desde ahí empezaría tu enganche y así tú quieres dar más. Excelente, lo mínimo 20. Así es, con Santander empezamos a partir de motocicletas de $70,000 para arriba. Ahora me vas a decir, oye, ¿qué pasa con las pequeñas? Vamos, la Gixxer. Esto ha tenido una explosión durísima. La GN-125. La X4, la X100. ¿Qué tenemos para eso? Tenemos unos aliados comerciales. Ahí sí son muy locales. Por ejemplo, en el caso de acá de Guadalajara, estamos trabajando con la caja popular Cristóbal Colón. Te ofrecen hasta $50,000 pesos con 24 meses sin intereses. La neta, está muy pasado. Ahorita te voy a invitar ya para que llenemos solicitud y te lleves la que quieras. Vamos, vamos a darle. No se diga más. Aquí una pregunta para ti. Y es, ¿tú por qué crees que ahorita está el auge de la GN-125? Que hasta vas y hay fila de espera. Y la neta, yo compré una y había fila de espera. Y la neta, encantado. Ahorita la está disfrutando Rodo, esa GN que está ahí en la cámara. Pero una chulada de moto. También las Gixxer. ¿Por qué? Mira, hay dos factores. La primera, obviamente este tema de pandemia hizo que todos los negocios encontraran una movilidad en la motocicleta. Y las motos de trabajo son exactamente nacidas para eso. Es su tarea fundamental. Y la segunda, pues hay una migración. Quien ya tuvo una motocicleta que no necesariamente le ofrece la calidad necesaria para ejercer un trabajo así, pues ahora quiere algo mejor y le está brincando. Y por eso es que se nos están vendiendo como pan caliente, gracias a Dios. Y gracias por confiar en la marca y ser nuestros clientes. Nos encanta eso. Sí, la neta, esa Suzuki Gixxer, una chulada, la GN, una chulada también para personalizarse, para todo. Así que, pues bueno banda, muchas gracias. Muchas gracias Juan Carlos por la información. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que trajo Suzuki aquí a su stand en la Expomoto. ¡Ay güey! Bueno, vamos para acá. A ver, síganme. Bueno, aquí está la Hayabusa en el video anterior que no se escucha nada. Ya no pudimos hablar acerca de la Hayabusa. Se me hace que me la ando llevando rodo con el 20% de enganche. Así como dijeron, desde 424 mil baros. El enganche sería como de 85 mil pesos, más o menos. Y te llevas una moto de 190 caballos de poder. Esta moto llega a los 299 kilómetros por hora, sin ningún problema. Está estrenando carenado, está estrenando escape, está estrenando colores. Es una moto bastante choncha, robusta, que en Estados Unidos está muy de moda utilizarla para los arrancones, cuarto de milla y toda esa madre. Hacen que la parte de la horquilla la alargan y la extienden como unos 40 centímetros más junto con la cadena. Y eso hace que la moto no haga caballito, pero le entrega todo el perro torque. Una locura la Hayabusa. Apúntale rodo, apúntale. Esta es la Intruder 150 centímetros cúbicos. Una motocicleta muy original, muy diferente, porque es una especie de moto como Cruiser, pero de atrás parece motoneta, pero no es motoneta, no es Cruiser. Es como neo-retro, ¿no? Un futuro retro de ese de los años 50's que nunca ocurrió, o lo tenemos en la Intruder. Una motocicleta que a la banda le gusta un buen, porque pues cuesta 52 mil pesos, 53 mil baros, pero tiene inyección electrónica, tiene frenos ABS, tiene neumáticos sin cámara. Lo mismo que tienen las Gixxer de tecnología deportiva, lo tiene la Intruder. Y es una moto que ya trae muchas características que por el precio es difícil encontrarlas en otras marcas. Es la neta, son 52 mil baros. O sea, si nos vamos a una Itálica, las Itálicas ya andan costando por ahí, o sea, una 2.50, te cuesta rondando los 48 mil pesos, no trae ABS, no trae inyección electrónica, entrega de potencia del Intruder. Es una moto que la neta te da muchísimo por lo que cuesta. Así que bueno, banda, ahora sí ya nada, nos dimos aquí un pequeño paseo por el stand de Suzuki. Espero que se han informado, espero que se han divertido. De camarógrafo está Rodo. Un saludo, Rodo, un saludo, güey, para tus compas. No, pues nada, divirtiéndonos aquí y un saludo para todos y para mi mamá. De nada, banda, espero que sean informados, espero que sean divertidos. Soy su amigo Lusillo. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Cambio y fuera.